Ya llegó la hora de cantar y bailar Moviendo todo el cuerpo, tú te divertirás Manos, pies, cabeza, cintura moverás Al ritmo de este baile, vamos a disfrutar Con las manos clas, clas, clas Con los pies clas, clas, clas La cabeza, lick, lick, lick La cintura, knock, knock, knock Un pasito para atrás Una vuelta y nada más La canción dice que vamos todos a aplaudir Arriba, abajo, a un lado y al otro Con las manos clas, clas, clas Con los pies clas, clas, clas La cabeza, lick, lick, lick La cintura, knock, knock, knock Un pasito para atrás Una vuelta y nada más La canción dice que vamos todos a saltar Saltando, saltando, todo el mundo saltando Saltando, saltando, todo el mundo saltando Seguimos bailando, seguimos cantando Moviendo todo el cuerpo, estamos celebrando Manos, pies, cabeza, cintura, piernas, brazos Con este ritmo nuevo, estamos disfrutando Con las manos clas, clas, clas Con los pies clas, clas, clas La cabeza, lick, lick, lick La cintura, knock, knock, knock Un pasito para atrás Una vuelta y nada más La canción dice que vamos todos a reír Ja, 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 ju, 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 ju Con las manos clas, clas, clas Con los pies clas, clas, clas La cabeza, lick, lick, lick La cintura, knock, knock, knock Un pasito para atrás Una vuelta y nada más La canción dice que Zapaquemos todos ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha Izquierda, derecha, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, un, dos, tres Con las manos clas, 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 con los pies clas, clas, clas La cabeza nick, 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 la cintura knock, knock, knock Un pasito para atrás, una vuelta y nada más La canción terminó, hora de descansar La canción terminó, hora de descansar